Hola que tal mis Nakamas, bienvenidos sean todos hijos, soy Lachi y aquí les traigo un nuevo y suculento vídeo caballero para ustedes. Bueno hoy lo que toca es una sección más del mangaka Lachi y como es tradición en esta sección voy a complacer el primer comentario del último vídeo de esta sección que es nada más y nada menos que Zinsen W. ¿Qué me pidió Zinsen? Que le dibujara un Goku épico, que le dibujara un Goku extraordinario, increíble, así que te voy a complacer Zinsen, no te pierdas este vídeo, disfrútalo hasta el final para que veas el resultado y cómo quedó tu dibujo. ¡Suscríbete al canal! Bueno Zinsen y aquí está tu dibujo, un Goku que en mi opinión está increíble, espero que te haya gustado, si fue así déjame aquí abajo, un pulgar arriba, bien bien arriba, igual que a todos los fanáticos de Goku, vayan dejando su like bueno aquí abajo, este resultado final ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Comenten, déjenme en los comentarios una puntuación del 1 al 10, ¿Qué tanto les gustó este Goku? Bueno y ya saben como es tradición en esta sección de dibujo del canal, voy a estar complaciendo al primer comentario, el primer comentario, me puede dejar una propuesta para un futuro personaje y yo lo voy a estar complaciendo, ya saben que cumplo, este es el vivo ejemplo de que cumplo, miren aquí estoy cumpliendo con Zinsen y su Goku increíble, aquí está, así que ya lo saben, comenten rápidamente para que sean el primer comentario y me dejen una propuesta de personaje, también déjenme las puntuaciones del 1 al 10, ¿Qué tanto les gustó mi Goku? Bueno, ya saben, comenten, comenten mucho, voy a estar leyendo todos los comentarios, comenten por favor, no dejen de comentar y estaré marcando con un kokoro los mejores comentarios, ya lo saben, suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía, hagan de suscribirse que es gratis, es gratis, suscríbanse y por supuesto activen la campana de notificaciones para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video, todas mis redes sociales están aquí abajo, en la descripción del video, vayan y síganme en todas mis redes sociales para estrechar más nuestra relación, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, Sayonara, baby, Sayarin, como quedó? Sayonara, baby,